Trasladamos los datos de incidencia en España del coronavirus según los datos facilitados por el Ministerio. El Ayuntamiento de Almonte decreta el cierre de la sede consistorial y el refuerzo del servicio de atención telefónica. Del mismo modo, el aplazamiento de las pruebas selectivas, contrataciones y tramitación del DNI. El Distrito Sanitario comunica que la atención se canalizará a través de la APP de Salud Responde. La salve y otras celebraciones inexcusables en el calendario previsto en la parroquia de la Asunción de Almonte. Suspendido el pregón de la Semana Santa por parte de las hermandades de penitencia almonteñas. El espacio natural de Doñana cierra sus centros de visitantes y equipamientos de uso público, así como clausura todas las visitas. Accidente de tráfico con una víctima mortal y varios heridos este lunes en la carretera al Monte Matalascañas. Actualizamos a nivel nacional los últimos datos del Ministerio de Sanidad. Se han contabilizado un total de 8.744 casos, un incremento de 1.000 casos respecto a ayer. Con un total de 3.215 hospitalizados, 410 en UCI, 297 fallecidos y 521 enfermos dados de alta. Son los datos que comunicaba antes de las 12 en rueda de prensa el responsable Fernando Simón. El Ayuntamiento de Almonte informa de las medidas adoptadas como consecuencia de la prohibición de salir a la calle. De este modo se aplazan los procesos de pruebas selectivas convocadas hasta nueva orden. Se aplazan las contrataciones de aquellas personas que han sido ya seleccionadas hasta nueva orden. Se suspende la tramitación del DNI en Almonte en todas sus fases hasta nueva orden. También para quienes estén pendientes de recoger el documento, que implica volver a poner la huella. Se recuerda que los días de estado de alarma son inhábiles, es decir, no cuentan, por lo que si en esta fecha caduca algún documento este, tiene su prórroga correspondiente para su gestión una vez que concluya el estado de alarma. El Comité Municipal de Seguimiento del Coronavirus en el Ayuntamiento de Almonte ha adoptado en reunión mantenida en la mañana del domingo 15 de marzo nuevas medidas de implementación del decreto de estado de alerta que han sido dadas a conocer por la alcaldesa Rocío del Mar Castellano. Estas medidas entran en funcionamiento desde este mismo lunes, día 16. Se ha cerrado el ayuntamiento. A partir del lunes, el personal laboral trabaja puerta cerrada. Aquellas personas que necesiten información podrán hacerlo a través del teléfono. Se refuerza para ello el servicio de atención telefónica. Al ser inhábiles los días de estado de alerta, se prolongan los plazos para la gestión administrativa. En cuanto al cierre del cementerio municipal, en caso de entierro se permite el paso de 20 personas. También se ha suspendido el autobús urbano de Matalascañas hasta nueva orden. El Comité Municipal de Seguimiento del Coronavirus en el Ayuntamiento de Almonte ha adoptado en reunión mantenida en la mañana del domingo 15 de marzo nuevas medidas de implementación del decreto de estado de alerta que han sido dadas a conocer por la alcaldesa Rocío del Mar Castellano. Estas medidas entran en funcionamiento desde este mismo lunes, día 16. Se ha cerrado el ayuntamiento. A partir del lunes, el personal laboral trabaja puerta cerrada. Aquellas personas que necesiten información podrán hacerlo a través del teléfono. Se refuerza para ello el servicio de atención telefónica. Al ser inhábiles los días de estado de alerta, se prolongan los plazos para la gestión administrativa. En cuanto al cierre del cementerio municipal, en caso de entierro se permite el paso de 20 personas. También se ha suspendido el autobús urbano de Matalascañas hasta nueva orden. El Distrito Sanitario Huelva Costa, Condado Campiña, ha publicado que a partir del 16 de marzo lunes se puede pedir cita telefónica desde casa directamente a través de la app de salud responde sin tener que llamar a otro teléfono o desplazarse al centro. Su médico o enfermera sigue el comunicado, le llamarán cuando puedan y le atenderá lo mejor posible. Este procedimiento puede permitirle resolver sin salir de casa dudas terapéuticas de baja complejidad, problemas agudos o crónicos menores que no precisen exploración médica o enfermera, renovación de recetas, medicación crónica, médicos o productos sanitarios, enfermería, informes de salud incluidos en la cartera de servicios, así como partes de incapacidad temporal. La Pontificia Real Ilustre Armandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío de Almonte publicaba el calendario de celebraciones en la parroquia de la Asunción para esta semana. En lo previsto, pues solamente el rezo de la salve de lunes a domingo, así como otras celebraciones inexcusables. Según un comunicado oficial emitido por las diferentes hermandades de Penitencia Almonteñas, en la mañana del viernes 13 de marzo, reunidas todas las hermandades de Penitencia de Almonte como medida de prevención y siguiendo la determinación del Obispado de Huelva de cancelar cualquier actividad o ejercicio de piedad en Cuaresma, se ha tomado la determinación de suspender por este año el pregón de la Semana Santa que estaba previsto que pronunciara Fernando de la Torre Suárez. Entendemos muy a nuestro pesar, sigue el comunicado que lo más sensato es dar por suspendido este acto tradicional del Domingo de Pasión, mostrando así nuestra total colaboración con las autoridades competentes para evitar la propagación del virus COVID-19. El comunicado del Espacio Natural de Doñana, publicado el pasado 14 de marzo, dice lo siguiente. Dada la evolución de la situación del coronavirus COVID-19 en España y en Andalucía, así como las sucesivas decisiones adoptadas por los órganos de las administraciones competentes, especialmente por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el 13 de marzo, por la que se adoptan estas medidas preventivas de salud pública, se informa de lo siguiente. Los centros de visitantes de la Cebuche, José Antonio Valverde, La Rocina, Palacio de la Cebrón y Fábrica de Hielo permanecerán cerrados al público. Igualmente, el resto de equipamientos de uso público, incluidos puntos de información, senderos y observatorios, permanecerán cerrados. Se suspenden las visitas a todos los itinerarios del Espacio Natural organizadas a instancias públicas y privadas. Se suspenden tanto las que se desarrollan bajo el régimen de concesión como el régimen de autorización. Se suspenden, en consecuencia, las actividades del Programa Educativo del Espacio Natural de Doñana, así como cualquier actividad de voluntariado o asimilable en el ámbito del espacio protegido. No se autorizarán tránsitos por el espacio natural por motivos culturales o medioambientales amparados en la normativa de las vías pecuarias. El Consorcio de Bomberos ha intervenido tras un accidente de tráfico entre dos vehículos este mismo lunes en la carretera 483 que une Almonte y Matalascañas, y en el que ha fallecido una mujer y otras siete personas, cinco mujeres y dos hombres, que han resultado heridos. El aviso se ha recibido en torno a las 7.20 de la mañana y hasta el lugar se ha desplazado una dotación del Parque de Almonte, que ha finalizado la misma a las 8 y media. El hecho de que haya una menor densidad en el tráfico no implica que descienda el riesgo en carretera. Se pide que aquellos que tengan que desplazarse forzosamente mantengan las mismas precauciones de siempre. Y ante cualquier emergencia, siempre pueden llamar al 112. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!